¿Por qué usted está aquí protestando? Bueno, estamos aquí protestando porque el señor Eddie Adams en 2015 dijo que República Dominicana no podía deportar a inmigrantes haitianos, lo cual es una injerencia, una intromisión en las leyes migratorias de otro país. Nosotros los dominicanos respetamos las leyes de los Estados Unidos y de cualquier otro país. Y exigimos que nuestras leyes sean respetadas también, porque nosotros aquí cumplimos, pagamos los impuestos y respetamos las leyes migratorias. También exigimos que cualquier autoridad en Estados Unidos respete las leyes en República Dominicana.